El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que México podría pagar por el muro mediante renegociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Además, aseguró que estaría abierto a extender las negociaciones hasta después de la elección en el país, en entrevista con el diario The Wall Street Journal. Después de llamar repetidas veces a que México pague por un muro fronterizo, aseguró por primera vez que las negociaciones para revisar el TLC podrían dar lugar, en efecto, a los fondos para construcción del muro. Sobre aspectos más amplios de las negociaciones del TLC, dijo que terminaría el acuerdo a menos que las partes pudieran acordar un trato justo.